encuesta sabemos 72 por ciento de colombianos cumplían menos en petro tras dos años de su gobierno este lunes 9 de septiembre se conoció una nueva edición de la encuesta sabemos clarezada por el instituto de ciencia política hernández chavarrián o los haga la cual mide el desempeño del gobierno nacional y la popularidad de los políticos del país frente a los colombianos es de esta manera que señalaron que la aprobación de la gestión del presidente gustavo petro bajo un punto porcentual en agosto de 2024 aprueba o desaprueba la forma como gustavo petro está conduciendo su gobierno 29 por ciento desaprueba la gestión 49 por ciento lo desaprueba 20 por ciento no aprueba ni esa prueba después de dos años de gobierno el presidente gustavo petro usted confía más o menos en el 72 por ciento confía menos mientras el 28 por ciento confía más en el mandatario de los colombianos cree usted que si se religiera el presidente gustavo petro lograría el cambio que propone si 31 por ciento no 69 por ciento cuáles de las siguientes considera usted son las causas de los problemas de gestión del gobierno nacional falta experiencia administrativa de los funcionarios 48 por ciento falta de conocimiento 45 por ciento falta de conceso y articulación con otros sectores 44 por ciento falta de voluntad política 42 por ciento no lo dejan gobernar 31 por ciento las normas vigentes nos permiten el cambio 26 por ciento así está la confianza que generan los expresidentes de la república álvaro uribe 36 por ciento iván luque 24 por ciento juan malo del santos 21 por ciento césar gaviria 16 por ciento andrés pastrada 11 por ciento el mento samper 10 por ciento